Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas a una semana más del vlog. En este vlog lo que ustedes ven es acerca de mi emprendimiento, qué tareas diarias voy a manejar, qué tipo de proveedores tengo, qué mercadería traigo, qué promociones voy a lanzar, qué productos nuevos voy a lanzar y más o menos les cuento un poquito de eso mechando con mi vida diaria. Van a haber nuevos vlogs en el canal, pero se van a tratar un poquito más de cosas concretas y de un solo tema, así que si querés ver te invito a que empieces esta semana conmigo del vlog del emprendimiento. Bueno, hoy es lunes 25 de mayo, son casi las 8 de la noche, el tema es así, no grabé más temprano, primero porque ayer me quedé hasta las 11 de la noche trabajando en mi emprendimiento desde las 9 hasta las 11, en el medio corté, pero básicamente lo que hice fue aprender a manejar el tema de YouTube, hacer los videos. Me costó muchísimo el tema del aprendizaje porque estoy cambiando el tema de la edición, así que el video que van a ver el miércoles, hoy es 25, 26, el miércoles 27, tiene esos ajustes nuevos en el tema de la edición que espero que les guste. Es un video súper cortito, muy muy bueno para ver. Al final de este video les voy a estar dejando los links de todos los videos que les recomiendo, así que quédense hasta el final. Hoy básicamente lo que hice fue salir a pasear con Dante en Argentina desde el sábado 22, cero horas de mayo, estamos en fase 1 de cuarentena. Sí se puede salir con los chicos, obviamente todos los recaudos, así que salimos a pasear, más o menos acá tenemos, tengo un parque cerca pero no quiero ir al parque porque me imagino que hay mucha gente. En cambio, en el lugar donde voy, que es como una bajada, y hay verde, me pareció copado ir allá, igual estaba lleno de gente. Teníamos distancia bastante bien, o sea, había, ponerle cada media cuadra, había gente. Me sorprende la cantidad de gente que sale, pero bueno, salimos. Dante vino embarrado de pieza a cabeza porque hace dos días que llueve acá, pero bueno, no importa. Salimos de eso, estuve viendo el tema del vlog, cómo mejorarlo, estoy haciendo un curso de Merakion Domestika, así que estuve con eso también, estuve muy tranquila, estoy con el tema de los hábitos de 20 días para incorporar hábitos saludables, entonces estoy concentrada en eso, no tanto en lo que es el emprendimiento. Compré mucha mercadería en Scrap Factory, mucha mercadería en Scrap Factory, que va a estar entrando, estimo yo, esta semana. Y Bicraft hice un pedido grande que no pudo hacer porque no tiene stock, así que el miércoles voy a preguntar a ver si tienen stock para volver a comprar. Y me anoté en un curso de ventas. Yo no sé si les conté o no, pero yo tengo una carrera en Relaciones del Trabajo, en la UBA Licenciatura en Relaciones del Trabajo, que me faltan seis materias para recibirme, debería recibirme. Entonces voy a aprovechar lo poco que me queda este cuatrimestre para hacer cursos que tengan que ver con el emprendimiento y después arrancar. No sé cómo va a ser mi vida, pero bueno, básicamente lo que yo tengo a favor es que antes un nene independiente, me levanto temprano y sábado y domingo puedo como resolver el tema con mi marinovia. Ahora les voy a mostrar un poquito qué es lo que voy a hacer, que no tiene que ver con el emprendimiento, pero les voy a mostrar. Estoy con el triple de esto. Bueno, entre las cosas que estoy aprendiendo como desafío, es aprender algo nuevo. Yo me había comprado esta máquina hace un año y nunca la usé. Acá tengo el certificado, acá la desarmé para poder hacer la parte del hilo. Y nada, lo que voy a hacer es estas figuritas que mostré en el vlog anterior, que estoy haciendo para el cumpleaños de mi hermana, los voy a hacer banderines. Ahora tengo que hacer un poquito más y básicamente estoy con eso. Voy a aprender a usar esta máquina. Ahora las traigo conmigo en otro para contarles algo. Lo que les quería contar, así con este fondo espectacular que estoy arreglando de a poco, es que me eligió Vivi de Artesana Taller para formar parte de su equipo de colaboradoras. Vieron que hay un tema con el tema de DT, de diseñadoras, design team, qué es lo que significa DT. Pero ella decidió llamarlo colaboradoras y a mí la verdad que me copa muchísimo el tema de colaboradoras, me copa muchísimo también el tema de DT, pero creo que ser colaboradora es como un poquito más realista que es la actividad que se hace. Estoy súper contenta, súper agradecida por la oportunidad. Jamás me hubiera pensado que me hubieran elegido a mí, que empecé a escrapear en un rincón con cartulinas escolares, con lo que tenía a mano, a lograr lo que logré hoy después de mucho tiempo, mucho esfuerzo. Es una satisfacción ultra grande. Yo estoy súper agradecida, súper agradecida con las chicas que me siguen y también transmitirlo un poco esto de que lo que uno hace es como una vidriera. La gente lo ve, lo disfruta, te sigue, se genera cierta, no sé, fidelidad, afinidad, cierta emoción. Pero bueno, nada. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, esta semana va a llegar lo de Scrap Factory. Tengo como una caja enorme de cosas que tengo que subir. Mañana voy a tener muy poquito tiempo porque voy a tener un vivo con Sueña y Crea Scrap. También tengo que dedicarme a la tienda. Mañana es feriado, es 25 de mayo. Martes 25 de mayo. Hoy es feriado puente, 24 de mayo. Creo que, no sé, si me confundí antes. Pero bueno, básicamente, mañana lo que voy a hacer es buscar como un orden y poner las cosas que tienen menos rotación arriba. Así yo ya también sé qué cosas tienen menos rotación. Les voy a mostrar mientras hablamos. Hablamos porque estaba hablando así y no se entendía nada. Este es el mueble de ventas. Yo tengo los paneles perforados acá con cosas para la venta, pero este es el mueble donde yo tengo la mayoría de las herramientas que uso. Algunas cosas no están acá por una cuestión de que le da el sol de lleno. Entonces, para que no se arruine, los tengo o en los paneles perforados o adentro de los cajones grandes. Pero básicamente, la mayoría de la mercadería está acá arriba. Tengo la B-Shot Plus en stock, así que si quieren la B-Shot Plus en stock, la tengo. Tengo la Sunli A4 en stock. Tengo la Cinch esta vintage en stock. Que no sé si la ven. Esta Cinch a la venta la tengo en stock. Son herramientas grandes, entonces como son grandes y son pesadas las dejo acá arriba para que no se me estén cayendo, no te van a estar corriendo cosas. Mi idea es poner lo que se rota menos acá. Las colecciones de papeles y además necesito un lugar más dinámico, más estable para ver esto que está acá probablemente lo baje. Ustedes de hecho cuando yo grabo los videos desde este ángulo ven este fondo que no está bueno pero bueno, chicas, es lo que hay. Es un vlog de emprendimiento donde le comparto mi día a día pero a medida que puedo voy avanzando. Entonces, mi idea es estas máquinas, la Mini Sunlit y la Coco Cute subirlas acá porque tengo bastante en stock entonces hasta acá las llevo poner acá el tema de los papeles poner acá las colecciones que no que van a estar más accesibles. Pregunté sobre un mueble para ponerlas acá pero no me respondieron. No sé qué está pasando a ver hay muchos emprendedores que tienen como un boom por el tema de la cuarentena pero nada no sé no me respondieron no me gustó. La cuestión es que esto para hacerlo acá acá tengo un montón de materiales que no publiqué y las cosas que por ahí tienen un poquito menos de rotación pasarlas al estante de acá abajo que acá en el medio me quede lo que más rotación tiene en el acceso igual las herramientas que más se rotan están de ese lado mayormente la parte de abajo es una parte donde tengo los cartones para envío las bolsitas de estos ¿cómo se llaman? las que vienen con aire para envío las burbujas y toda la parte acá abajo tengo mercadería reservada y algunas cosas de la facultad que no tengo donde ponerlas y está acá así que probablemente el objetivo de esta semana sea buscar una mayor movilidad a esto aprovechando que ya tengo como la parte de ahí de atrás organizada la parte de atrás cambiando un poco el ángulo y dejando el espacio a mi nuevo patchboard o panel perforado o panel de herramientas acá lo que voy a hacer es grabarme en youtube para grabar las intros desde este lado que me gusta más y toda la parte de acá que estoy limpiando hoy vacié bastante toda esta parte de acá va a estar limpia no va a haber nada también limpié bastante la zona de allá aprovechando que ahora tengo cajoneras chicos tengo cajoneras si quieren ver un room tour la verdad que no hay mucho para apreciar pero si quieren ver un room tour abajo en la cajita de comentarios me lo dejan y yo trato de organizarme creo que no está al 100% ni siquiera al 50% la habitación pero me parece que está bueno grabarlo y dejarlo como evidencia de que seguí trabajando y haciendo esto de hecho el carrito scrapero tuvo muchísima repercusión es uno de los videos más vistos en mi canal así que si quieres verlo te invito al final a que vayas y puedas hacer click en el carrito scrapero entonces toda esta parte de acá lo que quedó es una parte administrativa y tengo que buscarle un lugar es cierto que tengo mucho papel entonces voy a volver a rever yo saqué dos bolsas de papeles que doné al jardín de dante pero es cierto que tengo papel en el cuadrado que tengo acá al costado papel en las cojoneras de acá y papel en unos tuppers gigantes que son un lugar de guardado gigantes ahí abajo entonces quiero empezar a ser más minimalista y a reducir un poco el tema del consumo y también bajar nada estoy organizando estuve en eso creo que los en los vlogs de la semana pasada tampoco grabé mucho pero fue semanas arduas semanas yo antes de la cuarentena tenía programado 15 días de de contenido tanto para instagram como youtube y después del covid me costó muchísimo retomar y bueno la verdad que no estoy haciendo mucho pero ayer me dediqué a dejar toda esta semana programa así que voy a tener más libertad y tengo que generar el contenido para instagram que lo que hice fue generar el contenido de un mes en la nueva sección de mi IGTV que son tutoriales llevando un poco lo que hago en youtube a instagram así que si no me se dice en instagram que estás esperando te dejo acá para que me sigas y bueno nada chicas estoy muy cansada dormí muy mal hoy voy a descansar a mirar una serie algo bueno no me gusta mirar la tele voy a ir a ver youtube y nos vemos mañana martes 25 de mayo feliz día de la patria son las casi las 9 de la noche 9 menos cuarto estuve haciendo un vivo con creasueñas craft en su instagram los voy a dejar abajo es una charla de emprendedores una charla basada en mi experiencia de emprender en el mundo del scrapbooking mi experiencia de emprender siendo mamá y trabajando en relación de dependencia está muy buena y algunas cosas basado en lo que viví basado en lo que aprendí que está bueno así que para mí es digno de que lo vayan a ver se los voy a dejar abajo el link y bueno les cuento que subí un montón de cosas a la tienda online me lleva mucho tiempo subir porque tengo que pesarlo medirlo etc etc entonces subí todo a la tienda online o sea toda la parte de químicos de Johanna Rivero y químicos de otra marca también en Mercado Libre estoy por armar los pedidos de Mercado Libre y les voy a preparar un vlog acerca de que si voy a cerrar la tienda online sí o no les voy a estar haciendo ese vlog espero que que lo puedan ver se los voy a dejar acá o acá siempre digo es en la mano izquierda el video se los voy a dejar acá para que vean un poquito y también para que vean un poquito el tema de la edición nueva que estoy aprendiendo del curso de Merakio mañana miércoles a las 10 de la noche se estrena un nuevo video que tiene algunas cosas de edición que aprendí nuevas usando Filmora así que las invito a que lo vayan a ver y que me digan qué les parece qué no pronto estoy por llegar a los mil suscriptores tengo 913 así que me falta casi nada para llegar a los mil suscriptores qué pasa cuando en YouTube llegas a los mil suscriptores y a las 4000 horas de view empezás a monetizar en un territorio como la Argentina la monetización es muy poca y sobre todo en el nicho tan pequeño en el que estoy yo pero bueno no importa lo que se pueda sacar de ahí irá para la compra de materiales y así hago los videos tutoriales que pensan que me voy a borrar la plata no voy a gastar todo la cuestión es que estoy haciendo eso y también saqué un montón de cosas les voy a mostrar esto miren esta cantidad de marcadores que tenía para la venta y yo ni enteraba así que ya terminé con la parte de químicos tengo un montón de cosas tengo un montón de cajas acá para seguir todavía me falta los sellos siempre digo que voy a subir los sellos y no los sellos es la mayor variedad que tengo tanto en marcas como en digamos en en tipos de diseño y está por llegar una compra de Scrap Factory y está por llegar una compra de Ibicraft así que estoy con con eso en la cabeza quiero quiero entre mañana y el viernes coordinar lo de Scrap Factory pero ya tener subido todo me faltan un montón un montón de cosas y todavía no hice orden acá hoy estaba muy cansada para mí son secuelas del COVID porque estaba muy cansada y me fui después de comer o sea terminé de comer y no daba más y me fui a acostar para mí son secuelas del COVID pero bueno trato de no pensar y no amargarme voy a ordenar el tema de mi mesa de trabajo estoy aprendiendo a usar mi máquina Singer así que voy a dedicarme a grabar un video tutorial acerca de Candivar lo voy a ir grabando muy de a poco así que espero que cuando ustedes lo vean completo yo ya tenga todo armado me parece imposible pero bueno estoy en eso bueno no grabo video creo que en toda la semana la verdad es que estuve bastante entre bajón y descompuesta tuve tengo un problema con Faire que es de Arba que me llevó tres días descubrir que era de mucho trabajo de paso me ayudó para ver irregularidades con tema con mercado libre con mercado pago que tengo que resolver pero bueno se juntó eso de mi trabajo se juntó eso de Arba y como que exploté ayer terminé con náuseas con un ataque de dolor de cabeza impresionante la verdad yo soy de las personas que si vos la ves no está nerviosa pero bueno lo llevo al cuerpo y el cuerpo te pasa factura la pasé muy mal esta semana estuve bastante angustiada entonces no quería compartir con ustedes esos momentos porque si bien existen no todo lo que se ve es color rosa sí creo que no está bueno porque es un estado de ánimo que a mí se me pasa en ese día lo vivo lo vivo a carne mi hueso pero después se me pasa nada hoy ayer hoy es viernes ayer llegó esta caja de Artesana Taller voy a grabar el unboxing para que vean estoy siendo colaboradora con Artesana Taller con Vivi y la verdad que para mí es un placer frente a ayer que estaba horriblemente mal me puse a pensar eso bueno en los pequeños logros que conseguí voy a compartir probablemente un video extra esta semana que es hablándoles un poquito de si voy a cerrar o no la tienda online por de pronto hay compromisos que tengo que cumplir como por ejemplo me tienen que llegar dos paquetes tanto de Bcraft como de Scraft Factory estuve reacondicionando un poquito el tema de la pieza pero bueno quería contarles eso que no estuve grabando ni haciendo nada lo que sí estoy al fondo con el lanzamiento de la suscripción tengo como mucha fe de que la suscripción le va a ir bien porque la idea es que tengan colecciones bimestrales o sea que durante junio y julio ustedes tengan dos colecciones para trabajar a un precio accesible con eso lo que voy a hacer es apoyarme para poder pagar un poco las herramientas y que no sea costeado de mi sueldo tengo muy en claro que tengo ganas de meterme a fondo para ver si realmente esto funciona o no pero después del Faire después de Arba porque el problema de Arba es que me dijo señora usted tiene inconsistencias cuando voy a ver las inconsistencias no son inconsistencias es que me estuvieron en mi trabajo depositando dinero sin que fuera la categoría de sueldo entonces Arba entiende que eso fueron impuestos o ventas mejor dicho y en el medio también hubo traspaso de dinero como por ejemplo no sé compraba algún regalo en el trabajo y me decían toma Romina encárgate del regalo y me hacían las transferencias Diego me transfería a mí para pagar cosas mi papá mi mamá o sea ese trejimaneje que yo sí suponía que me iba a traer complicaciones pero no a este nivel así que me salen nueve lucas o nueve mil pesos argentinos para quienes no saben me sale la multa y pagar a la contadora lo bueno de esto es que aprendí a tener contadora lo malo es que haciendo números hoy mi negocio no es rentable y por eso quiero que vean el video de saber si voy a seguir o no hasta ahora lo que logré fue que la compra de mercadería no salga de mi sueldo y con eso ir comprando mercaderías para tener para ofrecer pero después de haber hecho muchos análisis estos tres días que estuve o sea desde el jueves miércoles y martes me di cuenta que mi negocio no es rentable pero bueno nada a seguir voy a grabar el unboxing y también tengo ganas de grabarle este video un poquito tipo estilo vlog más copado con más cosas así que nada que iba a contar ay me olvidé lo que iba a hablar nada amo mi chalina amo mi chalina de vieja voy a dedicar a scrapear un rato me lo merezco después de tanto trabajo chau chau